Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y esta semana tenemos realmente, primero, la alegría del pueblo colombiano de festejar este triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez contra el uribismo. Una campaña difícil, un momento de mucha tensión durante esta campaña con los ataques que venían de la derecha y el paramilitarismo. Colombia, ustedes saben que no pasa un día sin que se produzca un asesinato de un líder, una lideresa social, una masacre, una amenaza de muerte. Sin embargo, Gustavo Petro y Francia Márquez se las ingeniaron para seguir haciendo los actos, para seguir contrarrestando el discurso del ultraderechista Rodolfo Hernández y finalmente este domingo vencieron con cuatro puntos de diferencia. Es un triunfo ajustado, pero es un triunfo fundamental e histórico, así lo dicen los colombianos y colombianas que vienen peleando desde hace mucho tiempo de mil maneras para tratar de derrotar a este establecimiento reaccionario que durante décadas se intercambiaron liberales y conservadores. Ahora hay una opción distinta, es un desafío muy difícil. Recordemos que Colombia tiene siete bases militares norteamericanas, que tienen lazos de dependencia muy fuertes con Estados Unidos a través de acuerdos de libre comercio, que tiene paramilitarismo, que tiene un ejército realmente muy penetrado por el uribismo y que tiene una economía realmente difícil de levantar en poco tiempo. Con todo esto se enfrenta a Gustavo Petro. Él lanzó un discurso realmente importante en algunos aspectos y reiterativo en otros. Por ejemplo, muy importante plantear que Colombia se va a poner al frente de la lucha ecoambiental. Esto le hace bien al continente. También Francia Márquez destacó la necesidad de terminar con el patriarcado y un discurso fuerte contra el racismo. Pero Petro insistió en que hay que seguir trabajando dentro del capitalismo. Claro, está claro que en Colombia hay capitalismo. El problema es si se quiere seguir fomentando este capitalismo o avanzando contra el capitalismo hacia algo superior. Ahí están los desafíos, ahí está el devenir difícil de Gustavo Petro y Francia Márquez. Lo veremos, esperemos que los primeros 100 días sean aleccionadores en medidas contundentes. Recibió un gran aplauso cuando le dijo al fiscal general que dejen libertad a los jóvenes, a los jóvenes que fueron detenidos desde la primera línea del paro activo de hace pocos meses y que fueron detenidos esta última semana casi en masa. Bueno, eso, la libertad de los presos políticos, la negociación con el ELN, hay muchas cosas pendientes que, sobre todo el acuerdo de paz, o sea, llevar adelante el acuerdo de paz. Insistió en eso, en la paz, en la paz y también en la reconciliación. El problema es si hay posibilidad de reconciliarse con esta derecha extrema, con el paramilitarismo, con toda esta gente que tanto mal le ha hecho Colombia. Ahí está Gustavo Petro, Francia Márquez, en este video que vamos a ver de lo que fue el discurso de la victoria del día domingo. Saludo a las mujeres de Colombia, a todas mis hermanas, mis comadres, gracias por haberme acompañado y por haber acompañado a Gustavo Petro en este camino. Quiero saludar a la juventud colombiana que se puso la camiseta. A los niños y niñas que también con alegría estuvieron presentes en este sueño. A los maestros, maestras, trabajadores. A la comunidad con discapacidad que también estuvo presente. Al pueblo indígena que estuvo firme. Al pueblo campesino. A mi pueblo, la comunidad afrodescendiente, raizal y palenquera. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo. Un gobierno popular. El gobierno de la gente, las manos callosas. El gobierno de la gente y a pie. El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande. A cuidar nuestra casa grande. A cuidar la biodiversidad. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural. Soy la primera mujer afrodescendiente de Colombia. Soy su vicepresidenta. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias. Y para que sea una Colombia, en esa enorme diversidad multicolor que somos, necesitamos, necesitamos, necesitamos del amor. Entendida la política del amor como una política del entendimiento, como una política del diálogo, como una política de comprendernos los unos a los otros. El cambio también significa la bienvenida a la esperanza. La posibilidad de abrir un futuro. El cambio significa abrir las oportunidades para todos y todas las colombianas. En la esperanza. El cambio significa que esa esperanza pueda ser y llenar todos los rincones del territorio nacional. Que la esperanza reine en el corazón. El cambio significa que llegó el gobierno de la esperanza. Gracias a todo ese esfuerzo. Gracias a esa enorme fuerza que viene de antaño, que viene de atrás, de generaciones que ya no están con nosotros. Somos parte apenas de un acumulado, de una resistencia que ya tiene cinco siglos, diría Francia. Que somos la sumatoria de las resistencias de Colombia. Que hemos congregado no sólo ese pasado de luchas, de resistencias, de rebeldías, de rebeldías indudablemente, de rebeldías contra la injusticia, de rebeldías contra un mundo que no debería ser, de rebeldías contra la discriminación, de rebeldías contra la desigualdad. Cuánta gente que desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran decenas de miles. Cuánta gente que murió. Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos. Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud. ¡Liberen a los jóvenes! Y esa democracia la vamos a construir a partir de permitir que exista un pluralismo de conciencias, un pluralismo ideológico, un pluralismo de colores, un pluralismo económico. El pluralismo económico significa superar las viejas esclavitudes, los viejos feudalismos, poder tener una tierra que se llene de alimentos cultivados, tener un espacio para las comunidades indígenas, para que se desarrolle su autonomía, su cultura, tener una economía popular que se pueda fortalecer a través de la conectividad, a través de la educación, a través del crédito barato. De ahí saldrán formas del capitalismo, sí, ojalá democrático, ojalá productivo, ojalá no especulador. De ahí saldrán también nuevas formas de relacionamiento de la humanidad a partir de las nuevas tecnologías. De ahí saldrán una economía fuerte, productiva. Por eso queremos transitar de la vieja economía extractivista, que mataba el agua y que mataba la vida, hacia una nueva economía productiva, que pueda hacer crecer en toda Colombia puestos de trabajo, que es la base misma de la riqueza. La riqueza nacional depende del trabajo. Si ese trabajo es asalariado, si ese trabajo es independiente, si ese trabajo es solidario y cooperativo, si ese trabajo adquiere las nuevas formas de la economía colaborativa. Queremos que Colombia, y será la prioridad de la política diplomática, se coloque al frente en el mundo de la lucha contra el cambio climático. La ciencia nos ha dicho que como especie humana podemos perecer en el corto plazo, que la vida en esta tierra hermosa puede perecer en el corto plazo, que las dinámicas de acumulación, que un mercado desaforado, que unos deseos de codicia y ganancia desaforadas, que un proceso de consumo desaforado está a punto de acabar con las bases mismas de la existencia. No, no lo dicen las izquierdas, no, no lo dicen las derechas, no lo dice la ciencia. Si la ciencia no lo dice, toca actuar ya. No somos uno de estos países que emiten en enormes cantidades el CO2 y los gases efecto invernadero. Pero estamos aquí al lado de una de las mayores esponjas que consumen los gases efecto invernadero que otros países arrojan, la selva amazónica. Las selvas de América Latina. Hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad. ¡Los quiero mucho! ¡Te quiero mucho, Colombia! ¡Gracias! Y ahora hacemos un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. Banco Credit Coop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos en resumen latinoamericano y ya ha pasado más de una semana del levantamiento popular en Ecuador. Un paro nacional activo de la CONAIE La Confederación Nacional Indígena del Ecuador Ha habido acontecimientos esta semana la detención del líder de la CONAIE Leónidas Issa La presión popular logró que fuera liberado prontamente El paro sigue La marcha hacia Quito continúa y la represión por parte del gobierno se acentúa Fue tomada la Casa de la Cultura por la policía La Casa de la Cultura es un símbolo de la izquierda y del pensamiento libre ecuatoriano y la policía se adueñó de ella y ha establecido ahí un enclave para reprimir las manifestaciones que se produzcan en la zona Por otro lado en distintos puntos de Ecuador donde se están produciendo las marchas hacia Quito también ha habido represión y el dictador ya lo llama así en Ecuador Guillermo Lazo promete mucha más represión y menos diálogo Frente a eso Leónidas Issa ha dicho claramente que lo que quiere es que se cumplan las 10 demandas con las cuales se iniciaron este paro nacional activo Ahora vamos a ver al propio Leónidas Issa hablando precisamente con este lenguaje claro llano y campesino que tiene un hombre del campo de Ecuador diciéndole a Lazo que escuche las demandas y las cumpla porque de lo contrario va a haber más pelea más rebeldía y más lucha en el Ecuador vamos a verlo Muchas gracias compañera Naira y así también poder expresarla y hacer la valoración del séptimo día saludamos a las 24 provincias del país a las tres regiones la costa la sierra la Amazonía por esa dignidad del pueblo que permitió levantar la cabeza y ponernos de pie aquí debemos decir señor presidente de la república que el vandalismo que usted sostiene por las cuales está ocupando la decisión para poner policías y militares lo ha provocado únicamente usted bajo su responsabilidad antes de que sucediera ninguna situación hemos solicitado de manera democrática en todo el año que sean escuchadas estas 10 demandas la repetimos el tema de los combustibles porque con ello permitió el incremento de todos los productos de primera necesidad mientras el campesino con los mismos precios de los últimos 10-15 años en cambio los productos industrializados han merecido en este caso la recuperación de los costos de inversión utilidad pero además de eso especulación eso no es justo en un país que tenemos un número importante un porcentaje muy importante de pobres en este país y debemos decir que por estos puntos el tema de combustibles el tema del alivio financiero el tema de los precios justos de nuestros productos de los campesinos de los arroceros de los bananeros de los productores de la leche de los productores de banano de los productores de yuca de todo lo que producimos de nuestra tierra sagrada debe tener una garantía mínima para sustentar nuestra producción nuestro trabajo así también el derecho al trabajo a la no flexibilización laboral el derecho a nuestros territorios que no se acaben en este caso por la imposición de las mineras cuando estamos pidiendo el respeto de los 21 derechos colectivos a la no privatización de los sectores estratégicos la lucha el control en contra de las especulaciones de manera abusiva la lucha por la salud por la educación y también la lucha por la inseguridad que en estos puntos de nuestra parte lo estamos haciendo y queremos decir que se ha tenido gracias a esta lucha se ha tenido triunfos bastante importantes parciales son triunfos pueden ser pequeños pero finalmente ha sido resultado de un proceso de lucha por las cuales creemos importante los temas sustanciales presidente de la república debe dar una respuesta un respaldo al pueblo ecuatoriano para poder aliviar el clamor para poder aliviar la crisis desatada por este modelo por eso quiero decir si en este día hemos visto con total preocupación lo que ha pasado en la casa de la cultura y en otros estamentos al ingreso de la ciudad de Quito seguramente usted está transitando o está instaurando la dictadura en este país y con ello se instala la violencia del estado y sobre todo utilizando en este caso la lógica dentro de la democracia aquí pretendemos estimados hermanos y hermanas mientras el gobierno nacional dicta un decreto de estado de excepción para los manifestantes en todo el país y que ahora concentrado en tres provincias del país ellos mismos son los promotores en cambio para las famosas marchas de la paz que gritan palabras de racismo de odio en contra de los indígenas como es que el presidente de la república para unos dicta estado de excepción pero para los suyos cubre y garantiza las marchas para que salgan en contra del hermano de los hermanos ecuatorianos porque tenemos diferencia nada más por eso creemos importante que inmediatamente debe ser valorada dentro de la asamblea nacional y debe revocar este decreto lo único que ha hecho es proteger a una clase y prácticamente poner el odio en contra de otra clase de las clases sociales y hay que decir también a las autoridades del cantón Quito aquí nosotros no entramos a hacer vandalismo con la figura y con la estrategia de los últimos años han instalado el medio el miedo en la ciudad de Quito han instalado miedo en la ciudad de Quito por la cual el papel de las autoridades es garantizar una sociedad una colectividad una forma de vida intercultural más no pragmatizar más y más este odio este racismo que va a acabar prácticamente en este caso polarizando a nuestra sociedad por ello creemos señores asambleístas para que no se tenga el pretexto de poner la bala en contra de otro hermano debe ser valorada y debe ser revocada esta decisión que ha llevado el presidente de la república en este punto debemos decir a todos los manifestantes que hemos venido a resistir sobre una política neoliberal que afecta más y más a los pobres no podemos generar vandalismo no lo hemos hecho lo que si hemos visto es infiltración y aquí debemos denunciar cuando el presidente de la república en este caso ha mencionado que hay ciudadanos entrando a Quito no fueron de pronto la misma estrategia que valiendo de nuestros hermanos indígenas que tienen problemas la convocó en marcha en este caso a Carondelet para provocar en este caso la reacción del resto de hermanos quiteños entonces presidente de la república usted con estos actos públicos que lo está haciendo está provocando violencia está provocando vandalismo y está provocando en este caso enfrentamiento entre mismos ecuatorianos por ello creemos importante que en este momento necesitamos garantizar la unidad esta unidad del campo y la ciudad saludamos a todos nuestros hermanos que sobre todo ahora han concentrado en las principales ciudades del país una de ellas la ciudad de Quito en los barrios en este caso en de todos los barrios de Quito que hemos visto en el sur en el norte en el centro movilizándose por los derechos que a todos nos compete por ello estamos seguros que esta lucha no es como ha pretendido posesionar que es de los indígenas esta lucha es para todos y es de todos por ello saludar a nuestros hermanos que están en Quito en este momento en la nueva aurora en Quito en Marta Bucarán en estos barrios periféricos que muchas veces no han sido considerados en la dinámica económica dentro de la ciudad pero son los que más han aportado en el crecimiento económico a costas incluso de tener condiciones irrisorias de sus vidas en donde están viviendo así también queremos decir dirigirnos a los al comando conjunto de las fuerzas armadas al señor general Nelson Bolívar no enfrente contra pueblo así también al señor general Fausto Lenin Salinas al comandante general de la policía no enfrente con el pueblo no enfrente con sus hermanos a los miembros de la policía nacional muchos de nuestros hermanos hijos de campesinos que están de la ruralidad que están en la ciudad son hijos en este caso del pueblo que están al servicio de las fuerzas armadas o de la policía nacional no pongan a echar bala sus hijos a sus padres sus sobrinos a sus tíos a la policía nacional a los militares pedimos sobre la dignidad de su familia sobre el origen de donde vienen debemos garantizar la paz la tranquilidad por ello queda en las manos de ustedes señores comandantes que puedan dirigir en este caso para precautelar la vida de todos no solo tomado posesión al lado de unos pocos por la cual su deber primordial en este momento es llamar al presidente de la república que cumpla con las demandas que incluso muchas de ellas fueron prometidas en la campaña por lo tanto se nos hace ahora más que nunca mantenernos con firmeza sobre estas demandas y exigir a las autoridades su cumplimiento a la policía nacional y al ejército protección de vida protección de derechos humanos y así también queremos decir para el día de mañana concentrados en la ciudad de Quito en todos los territorios a nivel nacional que no se mire únicamente los puntos de concentración en la ciudad de Quito y no se miren únicamente para militarizarla vamos a declarar en este caso en las grandes asambleas populares poderosas donde podamos estar organizaciones del campo y la ciudad donde en estos días hemos visto gigantescas marchas que no han sido solo indígenas han sido de los sectores populares por las cuales nos parece importante declararnos en asambleas populares ampliadas poderosas asambleas donde realmente podamos consolidar nuestra unidad entre el campo y la ciudad donde estemos identificados con nuestras hermanas feministas nuestros hermanos jóvenes estudiantes profesores amas de casa trabajadores del sector público trabajadores en el sector privado todos absolutamente todos quienes estamos defendiendo el derecho como ciudadanos pero también los derechos colectivos que tenemos como una reparación histórica los pueblos y nacionalidades necesitamos de manera urgente resolver estos temas que en estos días han ido saliendo los temas como en las concentraciones el tema de los famosos vandalismos por ello llamamos a nuestros dirigentes que en cada uno de los lugares en cada uno de los sitios están en este caso conduciendo que podamos garantizar la tranquilidad estas marchas con dignidad estas marchas de resistencia que realmente no caigan en la provocación por ello nos es importante que en este día en el séptimo día decir nuevamente la lucha la resistencia está declarada en la constitución y en la sangre de nuestros abuelos que han sido traspasadas a estas generaciones la vamos a sostener con nuestra vida así que señor presidente de la república mirando lo que está pasando en el país mirando lo que pasa en las provincias de la amazonía de la sierra absolutamente en todas las provincias de la amazonía y la sierra y en algunas provincias de la costa manteniendo aquello nuestros hermanos de las diferentes provincias también han manifestado poder acompañar en las marchas masivas en la ciudad de Quito quede en sus manos señor presidente de la república escalar la violencia o resolver los 10 puntos que esto traería realmente para el pueblo ecuatoriano paz y dignidad que con esto prácticamente teniendo por lo menos respuestas concretas a los problemas concretos no se resolverá los problemas estructurales que tenemos que caminar juntos los ecuatorianos pero daría una tranquilidad por lo menos para sobrevivir así que quede en sus manos escalar la violencia o resolver los 10 puntos solo sobre aquello no pasará a mayores de lo contrario si usted sigue criminalizando si usted sigue militarizando las ciudades si usted sigue pretendiendo implementar la dictadura a partir de todos estos elementos entonces el pueblo ecuatoriano la sostendrá de manera firme consecuente como sus dirigentes hasta las últimas consecuencias necesitamos respuestas ya una buena noche compañeras y compañeros y con esto es todo nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.